Este bien, porque volví, volví mal. Que lo saba hasta que no... Los mejores goles de la semana, goce muchachos, goce. Cachito, estás con ganas de ver goles, acá está, me pedí antes del programa. Mirá eso. De Uruguayo, Diego Roland. Roland. Roland, como Freddy. Sí, pero sin la D. Golazo, golazo. Por el Lorient. Esta es promoción de Benavente. ¿Ahí? Sí. Promoción de Benavente, Flores. Este es más antiguo, creo que... No, no, no. Pero este lo han alimentado con leche y carne. Bueno, está en Europa hace tres años. Mira esto, mira esto. Arquero salido para el fondo. En la segunda división española, Juan Muñoz del Zaragoza. Qué manera de saber cómo darle, ¿eh? Esta es la segunda española, ¿no? Y en Honduras, Romel, Kioto. Buena calidad. Estamos en todos los continentes, Paco. Falta un salido. ¿Cuántas veces? Mira, mira, mira. A ver, no pensé que iba a definir así, la verdad. Sí, muy bonito. No pensé que iba a definir así. Calidad. Calidad. Mucha calidad. Es porque es el momento en el que tienes que tomar una decisión. Me parece que estás mirando para otro lado. Y por la velocidad con la que vienes, normalmente asume que va a definir fuerte. Sí, sí, claro. Es difícil. Sí, bueno. Unos golazos. Sí. Gracias.